Hoy tenemos en nuestro programa al sacerdote cubano Alberto Reyes. Él ha escrito un libro, Historia de una Resistencia. Así se forjó mi vocación sacerdotal en la Cuba de Fidel Castro. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Y qué le lleva a escribir esta historia? Mucha gente te pregunta por qué te hiciste cura. Y cuando yo la contaba, la gente me decía... A veces me decían, me ha dado luces. Y a veces me decían, ¿por qué no lo escribes? Y llegó un momento en que dije, pues lo voy a escribir. Y espero que de luces. ¿Y nos puede aclarar eso de país, gobierno, laicista, no laico? A ver, Cuba es un todo. Es decir, el gobierno, el partido, ahí no hay distinción. Y laico no es, es decir, no es separación iglesia-estado. Ahora un poco más, pero durante mucho tiempo fue un estado contra la iglesia. O sea, era un laicismo, era laicizar el país, era acabar con la fe. Esa fue la política durante mucho tiempo, sobre todo en los primeros años, que fueron los más duros para la iglesia. ¿Y por qué en un momento determinado de esta historia estaba en el ambiente eso de la iglesia perjudica? Nos lo decían mucho. Es decir, la iglesia perjudica significaba, no vas a poder llegar a la universidad, no vas a poder tener una carrera buena, no vas a poder ascender en la escala social, lo cual era cierto, en algunos campos sobre todo. Entonces era como la advertencia, la iglesia te perjudica, no vayas a la iglesia porque te perjudica. Una cosa es cómo se viven las cosas, otra cómo nos la cuentan. ¿Cómo se explica eso de liberación marxista? Es el ideal de una sociedad oficialmente libre, donde en el fondo todo está controlado. Es decir, es crear un hombre nuevo, pero un hombre nuevo que responda al sistema, con lo cual hay una ideología única, hay un pensamiento único y si te sales de allí no puedes estar, no eres parte del sistema. Entonces sí es un ideal de hombre nuevo, pero un hombre nuevo según un modelo y según un programa que tienes que cumplir, si no eres disidente y al ser disidente ya no eres bienvenido a casa. ¿Era o es conciliable lo religioso con el sistema ser cristiano y comunista en Cuba? Si lo llevamos a lo que debe ser, no. Un sacerdote en Cuba decía que tratar de conciliar esas dos cosas era esquizofrénico. En la práctica, ¿qué pasaba? Pues que Cuba es tropical y nosotros decimos que es musical. Entonces te lo digo con un ejemplo de un programa de chistes de televisión que le dicen a una señora, ¿usted es religiosa? Y ella dice, yo, no, no, ni que Dios lo quiera. Ese era el pueblo. Es decir, el Sagrado Corazón se quitó de la sala, pero se puso en la habitación. Y entonces se vivía así. Yo finjo que soy marxista, pero en el fondo hago mi papel. Eso, ahora menos, en aquella época lo vivió mucha gente así. Háblenos de sus estudios universitarios. ¿Recibió beca? ¿Es así? La beca ya le llamamos a un sistema interno de estudios. No en el sentido económico. Yo estudiaba medicina antes de entrar al seminario. Y bueno, ciertamente la educación en Cuba es prácticamente gratuita. No tienes que pagar casi nada. La contraparte es que después te gradúas y no puedes avanzar. A ver, mi hermana es dentista profesional. No tuvo que pagar prácticamente nada para hacerse dentista, pero mi hermana trabaja todo el mes por un promedio de 25 euros al mes y tiene tres hijos. Entonces, bien, no tienes que pagar nada, pero después te quedas así, te quedas allí. Ese es el precio. No sé si compensa. ¿Por qué cree usted que es complicado, es difícil el arte de discernir? Cuando yo hablo del discernimiento de la vocación, yo lo que digo es, uno tiene que buscar en esta vida el proyecto de Dios sobre ti. La iglesia no cree en el destino. Eso es un concepto griego que la iglesia rechaza. Pero ciertamente creemos que sobre cada persona hay un proyecto. Dios te ha soñado para algo. Y allí tienes que ver tus capacidades, tus sensibilidades, lo que el corazón te dice, pero también las circunstancias. Es decir, todo lo que Dios va poniendo en tu vida y que no es accidental. Por eso yo hablo de diosidencias. No digo que hay coincidencias, hay diosidencias. Es decir, Dios va poniendo las cosas, pero las cosas tienes que verlas bajo la pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Cuál es su proyecto? Entonces las circunstancias en ese sentido van confirmando o no los caminos. Por eso hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué va sucediendo en tu vida? ¿Qué va llegando? ¿Con qué te vas encontrando? ¿A qué eres sensible? ¿Qué vas escuchando? ¿Por qué Dios habla a través de mediaciones? No habla como te estoy hablando yo ahora. En ese discernimiento suyo tuvieron algo que ver los niños, trabajar con ellos. Mucho, mucho. Antes de ser seminarista en el pueblo donde ayudaba al cura, bueno, la anécdota que yo cuento en el libro, que después de estar con ellos los llamaron a la escuela, los aterrorizaron. O sea, yo tengo en mente la cara de aquel chiquillo que una semana antes había estado jugando conmigo tranquilamente. Y Alberto se me emociona porque es así. Es que fue muy, es decir, me sentí muy impotente. Es decir, es ver a un chiquillo que te mira y se echa a correr. Y no poder hacer nada y no poder contar con la familia y terminar en... Es decir, y la historia se acabó allí. Cerrarte la posibilidad. De hecho, estos muchachos siguen en Cuba, son jóvenes. Yo he ido por allí, nos saludamos. Es decir, pero ese trauma no ha pasado. Y eso ahora es distinto. Ahora, pero aquello era ser un día y otro día y otro día. Entonces, para ser un niño cristiano en Cuba en aquella época había que ser un héroe. O tener una familia a la espalda, gracias a Dios, como la mía que decía, Pues aquí, es decir, hay que luchar. Entonces, aquello para mí fue muy duro, pero fue como la coincidencia, la diocidencia de decir, tú amas esto. Habla usted de relámpago. Sí, a ver, yo no pensé ser cura hasta los 18 años. No tenía intención de ser cura, no. Nací en la iglesia, siempre estuve muy integrado a la iglesia, ayudaba mucho, colaboraba mucho. Pero ser cura no. Estaba terminando el bachillerato, estaba enamoradísimo. Hasta donde se puede enamorar a los 18 años, evidentemente. Mucho. Quería medicinas, tenía la carrera aprobada. Yo tenía el mundo a mis pies, mi vida hecha. Yo iba a ser médico, cirujano cardiovascular. Me iba a casar con Sara. Y iba a tener cuatro hijos mínimo, igual un quinto. Y de momento empieza esto. Esto extraño. Porque la vocación es como cuando te enamoras. Hay algo ahí que llega, que se clava y que hace clic. Y que no te puedes desprender. Entonces, yo estuve dos años en discernimiento. Entonces, es decir, bueno, lo primero fue una rebeldía contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Yo no te pedí esto. Yo no quiero esto. Yo no es lo que había pensado. Yo tenía mi vida hecha. Sí, me molestó mucho que Dios me pidiera eso. Pero, es decir, fue como un discernimiento de dos años en el que yo no tenía las ideas claras. Hasta el momento que llevamos relámpago, que fue como la certeza. Dios me quiere curar. Y fue como el momento donde yo dije, podrás decir que sí o que no, pero esto es lo que él quiere. Entre el sacerdocio y matrimonio es lanzarse. Yo me fui dando cuenta que podía ser padre de hijos carnales. Yo me sentía capaz de tener un matrimonio, de compartir la felicidad con una mujer. Yo me di cuenta que yo podía, pero que no era mi sitio, que la llamada era otro tipo de amor más grande. Yo no sé si a mí un matrimonio, con todo lo que lo valoro y lo predico y lo cuido en la gente, para mí hubiera supuesto tal vez algo que, no sé, al final me hubiera asfixiado. Dios me pedía más. ¿Cree usted, Alberto, que es importante en ese tiempo de discernimiento el acompañamiento espiritual? Para mí es imprescindible. Esto no se puede hacer solo. Porque necesitas una persona que haya hecho el camino. Que te deje en libertad. Esa es la condición. Porque si te encuentras con un acompañante que de algún modo te manipula y lo que hace es que tú trates de ver todo lo que estás sintiendo en una dirección que él te muestra, eso es manipulación y eso es pecado. Entonces es importante que el que te acompañe te ayude a ver y te deje en libertad. Pero necesitas a alguien que ya haya pasado el proceso y que te vaya diciendo, mira, es decir, intenta esto, respóndete esto. Pero es esencial, tiene que haber un acompañante. Y de nuevo el Papa en Cuba, ¿qué expectativas tiene? O sea, la gente tiene mucha expectativa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a...? Pero sobre todo eso es como un deseo de esperanza. Yo pienso que con el Papa el pueblo está mostrando aquello que ella está viviendo, que es un deseo de Dios muy fuerte, muy, muy grande. Si a Cuba en este momento, a pesar de las dificultades, tiene un hacer de Dios muy grande. Mi parroquia es grande, pero a ver, entre la Comunidad Madre y los pueblos hay ocho catecumenados de adultos. Hay ocho grupos de formación para bautismo, para la comunión, para casarse por la iglesia. La gente pide Biblias, Rosarios, Catecismos. Entonces, la visita del Papa es como el decir, yo quiero que tú me hables de Dios. ¿No es fácil en su vida, Alberto, en su tiempo, en su espacio, el decir, soy un hombre libre para vivir, para escribir? En Cuba crecemos cuidándonos de lo que hay que decir, de lo que se puede hacer o no hacer, de lo políticamente correcto. Y yo me cansé, yo me cansé. Entonces, hay un momento en que yo dije, mira, así no. Yo voy a ser libre. Y si hay precios, que haya precios. Pero cuidarme, ¿qué tengo que decir? A veces, ¿qué tengo que pensar prácticamente? Eso que llamamos en Cuba el policía interior, ese sometimiento al policía interior, yo me cansé. ¿Y le da miedo haberse equivocado? Yo me planteé eso estando en el seminario, fue una de mis crisis. Pero la respuesta que me dio el sacerdote, que se lo consulté, me sirve hasta hoy. Él me decía, el pasado no lo puedes traer al presente. Céntrate en el hoy. Tú hoy, ¿estás feliz con tu opción? ¿Estás contento con lo que haces? ¿Te sientes realizado? Y la respuesta es sí. El otro día, un joven en Cuba, amigo mío, porque no es de la iglesia, me decía, y si a los 60 años tú descubres que el cristianismo no es lo que te da sentido, digo, a los 60 cambio. Pero de momento, Cristo me convence. Si a los 60 descubro que no me convence, cambio. Pero de momento, me convence. Además, yo digo, a mí me gusta mucho la imagen del columpio, ¿no? Es decir, que vivimos en el columpio, entonces nos vamos al pasado, si yo hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera total, para nada. O nos vamos al futuro. Y si pasa, entonces yo digo, a ver, bájate del columpio. Es decir, hoy yo, Cristo me llena de sentido. Hoy me convence. Y lo predico porque me convence. A mañana yo no sé. ¿Qué le diría a este cubano a quienes nos siguen en Testigos hoy? Yo diría a la gente que buscara, que buscara su verdad, que fuera haciendo un camino personal. Me da la impresión que a veces se vive muy pendiente de lo que la sociedad te pide que pienses. Es una dictadura distinta. No es una dictadura oficial, como la que yo viví en Cuba, es más una dictadura social, donde se te invita a ser políticamente correcto. Y en este momento ser políticamente correcto no es ser muy cristiano. Entonces yo le diría a la gente, busca aquello en lo que crees, aquello que amas. Y cuando descubras que esto es lo que crees y lo que amas, lánzate. Vívelo. Vídeo. Vídeo.